Yo le decía, Celia, ¿cómo le pongo el apellido? Eugenio, me decía aquella, Eugenio. Y yo no sé cuánto le digo, pero decime vos, a ver, ¿cómo es la verdad? A ver, decímelo vos, a ver. El changuito y Eugenio. Gringo, era más fácil ser el changuito. ¿Qué es el changuito? ¿Qué es el changuito? ¿Qué es el changuito? Dame este gorra negra. ¿Es de Alemania? ¿De dónde? ¿De una remera? Ucrania, qué lindo, qué lindo. Mirá vos qué buena onda. Bueno, changuito y cantan folclores maravillosos. Le pusimos el afiche que son el futuro del folclore argentino. Él es de Tucumán. El changuito de Tucumán, fuerte el aplauso para todos. Hace el debut oficial Barbie de Tupago, Barbie querida. Dejá de chupar, si te lo hayas chupar. Y la otra, otra traidora más, pedímosle a la mujer. Bueno, changuito querido, es tu tarde, dale. Chacarerita no más, los bailarines. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. El invierno se está revuelta. Querido patio de tierra, debajo de una ramada, canta de una chacarera. ¡Las palmas! Los días son que los recuerdos han hecho unido en el alba. Y el campo viejo barrio, en el que soñó a mi mamá. Pedir de la de nosotros para bailar una samba. El campo, lugar de grandes encuentros, es lo que dicen y es cierto. Dos años tienen historias, como estrellas tiene el cielo. La chura que nunca falta, cantores y guitarreros. Cuando suenan los violines el corazón se me alegran. Querido patio de tierra, querido patio de tierra. Debajo de una ramada, cantando una chacarera. ¡Haz el diablo por ahí! A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa. Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas. ¡Gracias!